¡Música! Colima como estado invitado de la Feria de Zapotlán está exponiendo además de sus productos artesanales todo lo que tiene que ver todas las ventajas del gobierno electrónico así lo dio a conocer en entrevista para i.com el secretario de Fomento Económico Rafael Gutiérrez Villalobos Colima depende de Jalisco y Jalisco depende de Colima y hoy lo que está haciendo a nivel rural es que las regiones se potencialicen y creo que es una gran oportunidad por el presidente, por el señor gobernador de Jalisco y por el gobernador de Colima que tienen una estrecha relación y hoy hay una gran oportunidad de desarrollar varias cosas juntos y eso abre grandes oportunidades para los amigos de Jalisco tanto para los amigos colimianos Rafael Gutiérrez Villalobos, secretario de Fomento Económico indicó que por primera vez Zapotlán invita a un estado como invitado especial y en esta ocasión pues el primero de ellos es Colima que se hagan a la fe en 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 la fe en